No hay nada, no hay ningún documento, no hemos sentado a platicar, no hemos negociado, no hay nada. ¿Los comerciantes qué es lo que comentan ante esta situación? ¿Pretenden ir a solicitar una reunión con el presidente o qué es lo que van a hacer? Bueno, ahorita en la mañana en que yo ingresé aquí a las instalaciones, varios comerciantes me abordaron y me hicieron la pregunta, ¿verdad?, de que, ¿por qué la reubicación? Sí, estábamos hablando de un racomodo. No supe qué contestarles porque, la verdad, el señor presidente habló con ellos directamente. Con los líderes no hemos tenido una o dos pláticas, pero no sobre el tema de los rieles. Entonces, hoy en la mañana me llego y me dicen que qué pasó, que por qué estamos permitiendo que nos reubiquen. Y yo les contesté, pues sinceramente les dije, es que ustedes, vino el presidente y ustedes estuvieron de acuerdo. Ahora, ustedes sugieran qué vamos a hacer. Y sí, en realidad están pidiendo un acercamiento con el presidente para renegociar esto o darle seguimiento, qué sé yo.